Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará, peleará. Gritará, gritará, gritará Israel. Gritará, gritará, gritará Israel. ¡Hazlo! Gritará, gritará, gritará Israel. Eeeh, kan a los muros, kan a los muros, kan a los muros, de querido, kan a los muros, kan a los muros, de querido. Al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará con sonido de bocina, peleará, peleará. Al sonar, al sonar las trompetas, gritará el pueblo, gritará, con sonido de un sinal, gritará, 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 gritará o Israel, gritará, gritará, gritará o Israel, gritará, gritará, gritará o Israel, gritará, gritará, gritará o Israel. ¡Gran a los muros! 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 ¡Gran a los muros de que! ¡Gran a los muros! ¡Gran a los muros! ¡Gran a los muros! ¡Gran a los ¡Oh Israel! Grita, grita, grita ¡Oh Israel! Tú eres el Alfa y Omega, tú eres el Alfa y Omega, tú eres el Alfa y Omega, principio y fin. Tú eres el Alfa y Omega, tú eres el Alfa y Omega, tú eres el Alfa y Omega, si te oí fin, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré, ¿dónde? En las naciones, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré, en las naciones. Tú eres el Alfa y Omega, 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 principio y fin. Tú eres el Alfa y Omega, tú eres el Alfa y Omega, principio y fin, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te alabaré, te proclamaré, te proclamaré, ¿en dónde? En las naciones, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré, en las naciones. Te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te exaltaré, te alabaré, te proclamaré, en las naciones. ¡Gritadaré, te exaltaré, 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 Grita, grita, grita oír la fe